Andrés Manuel López Obrador Yo valoro tu apoyo, Presidente Obrador. Además, quiero decirte que eres tú un gran señor. Con tu ayuda, Presidente, yo le acomo dignamente, al igual que mucha gente, en todita mi nación. Gracias, Dios, que nos mandaste un señor de buen pensar que a la hora que él se vaya todo el pueblo va a llorar. Presidente Andrés Manuel, fuiste tú mi salvador, pues si no has sido por ti el jardín que ahora florece habría muerto, habría muerto de dolor.